¿Qué es el color? La vestimenta de un hombre ejecutivo es con traje formal, camisa y corbata, a menos que sea business casual y les permita no estar con corbata. Pero vamos a hablar qué significa el color que yo uso en mi traje y en mi corbata. Business casual. Business casual. Es, a esto por favor pongan mucha atención y después les voy a dar tips de cómo vestir business casual. Pero business casual es vestir profesional, pero más relajado. Ojo, escuchen bien, profesional, no es viernes casual de me voy de antro. No es viernes de la oficina, le puedes ir con jeans. Sí, es viernes casual, pero profesional, dependiendo del código de vestimenta que nos marque la empresa. Ok. ¿Sí? Entonces, vamos a ver, ¿qué es el color? Aquí lo que tenemos son diferentes sacos de diferentes colores, al igual que las corbatas. ¿Qué pasa? Ahora, por ejemplo, quiero empezar por este saco, ¿sí? Si ustedes ven este tono café, por favor, hombres ejecutivos, eviten los trajes en color café. Si ustedes tienen algún traje color café, de verdad, deséchenlo de su guardarropa. Deséchenlo. Les voy a decir por qué. Porque el café no es un color que comunica algo positivo en la parte ejecutiva. Siempre nos va a mostrar con poca autoridad. De hecho, nos va a subordinar un poco. Nos va a quitar esa parte de autoridad, esa parte de liderazgo. Así que el color café, por favor, deséchenlo. Si es que... Es doradito. Gracias. No, quémelo. Entonces, por favor, los trajes color café, evítenlos en la parte ejecutiva. Salvo que sea un color café muy oscuro como color chocolate, bueno, podríamos darles una oportunidad. Pero este vamos a dejarlo por allá. Este no. Ahora. Es el tache. Es el tache. Pásame el otro. Vamos a ver el traje negro, ¿sí? Aquí tenemos un saco negro. ¿Qué me va a comunicar el color negro cuando yo lo he visto en mi traje? Mayor autoridad, mayor formalidad y atención, hombres. El código de vestimenta de mayor autoridad, ¿sí? Cuando tú quieres mostrarte con mayor autoridad, mayor liderazgo, un traje negro liso, sin patrones. Si ustedes se fijan, estos tienen patrones, las rayitas, ¿sí? Un traje negro liso, con camisa blanca y corbata roja lisa, es el código de máxima autoridad para un hombre. Así que el negro comunica formalidad, comunica autoridad, comunica estatus, comunica mayor prestigio. Nos vamos ahora con un saco azul marino. El azul marino, sí, lo que nos va a comunicar es también autoridad, menos que el color negro, pero también es un traje que nos comunica autoridad. Y también lo que nos va a comunicar es mayor confianza. Por ejemplo, si ustedes son jefes, si ustedes van a dirigir alguna junta de trabajo con su equipo, pónganse un color azul marino cuando quieran ser más empáticos con ellos. Cuando vayan como a regañarlos un poquito, a ser más autoritarios, negro, camisa blanca, corbata lisa. Cuando quieran ser más empáticos, un azul marino nos funciona bastante bien. Y por ejemplo, el eléctrico, el color eléctrico que está mucho de moda. Este es un traje muy creativo. Eso no se recomienda para una vestimenta ejecutiva formal, ¿sí? Está muy bien para la parte de moda, para la parte falla, todo eso. Pero no para ejecutivo. No para ejecutivo formal. Entonces, ese es el azul marino. Sí, viene el azul marino. Este café, por ejemplo, también es el que debemos desechar. Ahora, ojo, ¿por qué me quedé con este? Estos patrones, sí, lo que son aquí las líneas verticales, eso automáticamente nos comunica mayor accesibilidad. Cuando yo tengo un saco liso y tengo un saco con patrones, el saco liso siempre me va a mostrar mayor autoridad, ¿sí? Más formalidad y este mayor accesibilidad. Entonces, no solo es el color, también son los patrones. Ahora vamos con las corbatas. Ah, me faltó el saco gris. El saco gris, ¿qué me comunica un saco gris? Mayor confianza también, pero más en la parte de madurez. Yo voy a ver... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, ¿qué pasa? Está bien, está bien. Viene. El saco, el traje en color gris, lo que me va a mostrar también es la parte autoritaria, pero como que respetas más a esa persona porque se ve más madura. Y también indica más sobriedad. Entonces, alguien más conservador, alguien más formal, se va a ir por un traje de este tono. Ahora, si el gris, este es un gris claro, el gris Oxford me comunica más autoridad que el gris claro. Este es el gris Oxford. Exactamente, este es el gris Oxford. O sea, todos los colores más fuertes son los que dan autoridad. Los oscuros y prendas lisas, mayor autoridad. Cuando nos vamos a colores más cálidos, más claros y con patrones, me comunica mayor accesibilidad. Ahora vamos con las corbatas. Una corbata azul lo que me va a comunicar es mayor serenidad, mayor tranquilidad. Voy a comunicar paz más a la gente. Entonces, va a estar más en armonía conmigo. El azahar. Una corbata gris lo que nos va a mostrar es igual, mayor sobriedad. Aquí, por ejemplo, tenemos una corbata roja. Cuando la corbata roja es lisa, acuérdense, código de máxima autoridad en el hombre. Cuando ella tiene patrones es más accesibilidad. Y cuando el rojo es como este, que es como le llaman el rojo quemado, que tiende más a vino, se ve más conservador. ¿Quién le queda bien cada color? Hay que hacernos un análisis de color para saber cuál es el rojo que nos queda, el azul que nos queda, el gris que nos queda. Pero acordarnos, por favor, que todo lo que usamos comunica un mensaje. Hombres ejecutivos, estos son los tips básicos. Cuiden sus corbatas, cuiden sus sacos. Vístanse de verdad. A lo mejor suena como de ahí, ¿quién lo va a hacer? Pero la gente que sí piensa más a futuro, cuando se va a vestir, dice, ¿qué quiero comunicar el día de hoy? ¿Qué mensaje quiero proyectar? Hablando de moda. Les vamos a tener una sorpresita, así que no se despeguen de sus pantallas, porque va a haber un poquito de... ¡Eeeeh! 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 ¡Eeeeh!